Magistrado Salvador Nagomar, tiene usted la palabra. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Tampoco acompaño el proyecto. Creo que el mismo deja de lado uno de los aspectos centrales del agravio de los recurrentes relacionados con la indebida fundamentación y motivación de la sentencia reclamada respecto de, cito, la ilegal contratación de difusión de propaganda gubernamental en la página web del periódico Reforma, con la imagen y el nombre del gobernador del estado de Chiapas en contravención con la prohibición que establece el artículo 134 de la Constitución, considerada que la misma se hace con recursos públicos y durante el desarrollo del proceso electoral federal y local. Estos hechos no están en duda. Se contrató con recursos públicos y se transmitió o los impactos que tuvieron estos banners en la página web del periódico Reforma, fueron los días, cuatro o cinco días, que ya están dentro del proceso electoral local y federal. Y además, pues no deja de llamar la atención de que se publicite en un medio de cobertura nacional. El artículo 134 multicitado en esta sesión y en tantas otras, si lo conocemos bien, establece en su antepenúltimo párrafo que los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Las previsiones y las actuaciones alrededor de la equidad tienen que ser mucho más prudentes o reforzarse o limitarse cuando se está en proceso electoral, que es cuando puede incidir en la inequidad por elemento de temporalidad, lo cual me parece más que obvio y no voy a repetir o a insistir en ello. ¿Por qué promocionar esto en proceso electoral? Sería la primera pregunta que un servidor se formula. El siguiente párrafo, el 134, establece la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, cuál es el caso, que difundan como tales poderes públicos, etcétera, etcétera, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Cuando uno abre los cinco banners del periódico Reforma, la primera referencia que se hace es a la persona del señor gobernador Manuel Velasco. Por ejemplo, en el segundo se dice Manuel Velasco Cuello, si ya estamos en violación del 134, nombres, imágenes, creo que no es necesario repetir. Manuel Velasco Cuello instala comités para mantenimiento, etcétera, etcétera. Y las imágenes que se ven son las del gobernador de Chiapas con distintas personas en las cinco promociones. Creo que sí es una contratación fuera de lo previsto por la norma constitucional, que es restrictiva, a mí no me gusta, estamos matando la política y la comunicación social. Lo cierto es que todos los partidos políticos han ido a este modelo restrictivo para evitar una difusión o un abuso o lo que ellos hayan pretendido con ellos, si hiciéramos una interpretación teleológica. Lo cierto es que la norma parece muy clara y no amerita ninguna mayor interpretación, por lo menos así lo entiendo. En este sentido, creo que los objetivos de la regulación constitucional y legal de la propaganda electoral y de acceso a los medios de comunicación social, la regulación de estos, y lo hemos dicho aquí en distintos asuntos, tratan de evitar principalmente que los sujetos ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados. Hombre, un gobernador tan carismático, que se promueve tanto, tan conocido, lo digo en términos neutros, queremos, de acuerdo con el modelo del 134, o pretende, el legislador pretendió que con el modelo del 134 se promociona en proceso electoral o no, pues yo pensaría que no, según la interpretación literal del artículo 134 que acabo de leer. ¿Hay una conducta de imparcialidad en estos spots? Pues pareciera que no, porque se está promocionando a partir del nombre y la imagen, que es lo primero que prohíbe el artículo 134. El modelo adoptado respecto a la difusión de propaganda gubernamental, como ya dije, es restrictivo y hace especial énfasis en la temporalidad, es decir, las restricciones se deben de aumentar en estos tiempos y parece que no hay ninguna de las causas de excepción para que ello no sea así. Y además los servidores públicos o las oficinas de comunicación social de cualquier ente público, pues tiene el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos que pueden ser violatorios de la norma, como son el nombre, la imagen y el mensaje repetido, y la sistematicidad que se observa en el simple hecho de que los banners aparecían, se contrataron en distintos días. Los días en que se difundieron fueron el 22, 23, 30 y 31 de octubre y el 6 de noviembre y de la misma forma. Me parece que queda acreditado. Creo que se está en contravención del artículo 134 de la Constitución que podría fundarse y motivarse mejor, no lo hizo así la responsable y por estas razones es que estoy en contra del proyecto. ¿Sería cuánto, señor presidente?